Bueno, y le prometí a Juan Carlos Pugliese que empezaba el bloque. Sí, así como el factor de ponderación más importante es la investigación, también está lo atractivo que resultan las universidades para las empresas, si no es egresado de la universidad, el producto de la universidad. Y eso está bien, incluso en Europa existe el proceso de convergencia europea, que se llama proceso de Bolonia, que tiende a unificar o establecer un umbral para todas las carreras en todos los países, de tal manera de facilitar la libre circulación de profesionales vinculados a los puestos de trabajo que se crean en la Unión Europea. Esto ha significado una verdadera revolución al interior de las universidades que están cambiando mucho porque lo que hay que señalar es que hay una tendencia a una expansión institucional de la educación superior muy importante con un altísimo incremento de la matrícula. Pero eso no ha venido acompañado de cambios en lo que es el nuevo paradigma, el conocimiento como nuevo paradigma en la relación con la empresa, con el sector productivo. ¿Pero eso te refieres en Europa? No, pero quiero poner un ejemplo completo. Pero la expansión del sistema, porque acá se ha dado la Argentina notablemente. Es global, es global. Y hay cinco países que son los que mejor han logrado, es decir, los que mejores resultados han logrado y que tienen este vínculo y que están muy bien ponderadas sus universidades en esos rankings, que son los que mejor han logrado este vínculo entre la autonomía universitaria, la producción y el Estado. Uno es Finlandia, donde todo es estatal, nada es privado. Y los mismos resultados se obtienen en Malasia, por ejemplo, donde desde el propio Estado se invita a las universidades norteamericanas que instalen sus sedes ahí. En Corea del Sur, que se miraba hace 30 años en la Argentina. Irlanda, que también ha salido de un proceso de guerra interna, y que invirtiendo en educación y con una idea muy clara, es decir, ¿qué es lo que atraviesa todos estos ejemplos? Es que la educación superior está en el centro de la agenda política y es una decisión, un objetivo del Estado. Es decir, ¿para qué se quiere? Y en función de eso, se participa en los rankings. Por eso, cuando hablemos de cómo está la universidad, para matizar un poco... Yo lo llamo a eso el Maastricht de educación superior, porque es cómo las universidades, el Pacto de Boloña, se han ido acomodando de algún modo para poder lograr una certificación múltiple, además, internacional, o por lo menos intereuropea. Perdoname un poquito, Luis, pero que nada tiene que ver con lo que vemos en nuestro país, donde los días domingos te aparecen los avisos de universidades, que te dicen también, le damos la certificación con la Universidad Tal de Madrid o con la Universidad Tal. Ese es otro aspecto que no me gustaría comentar. Eso no tiene nada que ver con lo que están hablando de ustedes. Eso sería el tuning. La sintonía. Eso sería el triafina, ¿no? Eso es otro tipo de problemas que hay, ¿no? Pero, porque es una promoción marquetinera de otro orden, ¿no? Pero el problema acá no sea que certifique Boloña, sino que se da aquí y quién lo da, como todas las cosas. Por ejemplo, planteando una cosa que también la planteo para todo el sector educativo, cuando hablábamos la pasada de sinceramiento en la educación, el mapa educativo de la Argentina siempre ha sido hecho en función de oferta y no de demanda. No ha habido aún en el campo universitario, salvo tal vez en las primeras universidades que sí, el oído, un estudio serio, un estudio sistemático de las necesidades que hay en cada lugar, sus relaciones con el medio productivo, con lo que fuera. Ya se han creado universidades para captar el voto de un senador. Y no ha sido hace mucho tiempo eso. En consecuencia, ¿qué se traslada a todo esto? Se traslada a la oferta de carreras. Ofertas de carreras amañadas, donde realmente a veces no responden a los medios. Recién hablábamos en el interreglo de esto de derecho. Todas las universidades dan ofertas de derecho, que es una cosa increíble, pero son las carreras más baratas, como también sillas económicas y algunas otras. Las carreras tecnológicas se dejan. Y salvo en rosas excepciones, que las he conocido y me han conmovido, algunas universidades sectoriales o regionales se han adecuado a componer estudios relacionados con el medio o con las necesidades del medio. Ahora, viene una pregunta acá. ¿Tienen que las universidades, estamos hablando del sistema universitario, público y privado, no vamos a hacer diferenciación en esto, salvo que lo hagan ustedes, tienen que adaptarse a demandas del medio? Porque cuando hablamos de investigación, ¿la investigación es en función de algo del medio o es en función de la generación de conocimientos para el futuro? Bueno, yo creo que son ambas cosas, pero hay que tener en cuenta que la universidad, me parece que es una de las instituciones de la sociedad en general, donde la investigación básica es como más natural, es donde uno desarrolla la investigación básica en lugar de la aplicada, porque eso es lo que tienen que hacer los profesores que van a enseñar, digamos. Entonces, me parece que, por supuesto, las universidades, y de hecho, hoy día hay acciones y cosas que se hacen en distintas universidades para hacer lo que se llama transferencia, ¿no es cierto? Pero me parece que sería un error exagerar ese punto y llegar a una cuestión, a un nivel en donde los profesores están todos obligados a hacer investigación aplicada y ganar dinero y obtener contratos en el exterior. Eso sería, me parece que, muy negativo. Yo quería, vos pedías un poco de como ejemplos, me gustaría referirme a algunas cosas así que tengo presente, que llamaría luces y sombras del sistema argentino. Por un lado, yo decía antes que hay, dentro de la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades nacionales, lugares de alta excelencia, que realmente se compara muy bien a nivel internacional. En particular, pensando, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que afortunadamente creo que después del acatombe de la noche de los bastones largos, se fue con los años poco a poco recuperando, y hoy día tiene gente de muchísimo nivel. Yo he actuado como jurado de profesores en la UBA, por supuesto, y en algunas universidades, por ejemplo, de Brasil, que no voy a mencionar por lo que voy a decir, pero que ciertamente en estos rankings que estábamos hablando están por muy por encima de la Universidad de Buenos Aires, en donde un concurso de profesor titular en esa universidad brasileña tenía candidatos que no hubieran calificado para ser profesores de los adjuntos de Buenos Aires, y viceversa, en Ciencias Exactas, digamos. La otra cuestión es, por ejemplo, el grado de excelencia de una institución como el Instituto Balseiro. Ahí a mí me consta que gente, por ejemplo, de los viejos laboratorios Bell, o de, digamos, Bell Labs, es la empresa de teléfono tan grande que tiene como 11 premios Nobel salidos de ahí, etc. Había un director de ese laboratorio que aconsejó en una conferencia internacional que si alguien quería tener buenos estudiantes graduados, tenía que ir a Barriloche a buscarlos. Eso internacionalmente. El otro punto, para no monopolizar acá, pero el otro punto que sí que me gustaría destacar es que, en general, me parece que la universidad privada en Argentina, por razones económicas, obviamente, pero que está muy demorada en cuanto a la proporción, por ejemplo, de profesores full time, dedicación exclusiva, que se pueden dedicar a la investigación. Y eso trae una consecuencia, y es que los estudiantes, me tocó un caso muy concreto el año pasado, un curso que edité en una de estas universidades más buenas, digamos, del sector privado en Argentina, en donde los estudiantes no tenían ninguna experiencia en hacer trabajos en laboratorio, en hacer mediciones, en saber lo que es un resultado, en saber interpretarlo, en saber poner errores. Y son cosas elementales para el trabajo intelectual. Luces y sombras. 70% son la contribución que hace la universidad a la investigación básica en Argentina. Claro. 70% son los alumnos que están en carreras que no tienen nada que ver con la ciencia, son carreras no prioritarias, de acuerdo al lenguaje del ministerio. 70% son la cantidad de profesores que tienen dedicación simple en la universidad. Claro. Y 70% es el número de instituciones en la Argentina que tienen menos de 20 años de existencia. Eso da una idea. Sí, sí. Yo volvería a lo... Si me permitís para ser más preciso, a lo que yo entiendo que son los objetivos de la universidad de hoy, ¿no? Y parangonarlos y compararlos con las cosas que ha visto y con la realidad que tenemos aquí. La gestión del conocimiento se emparenta con que somos la generación que más conocimiento tiene de la historia del mundo. No ha habido una generación anterior que haya conocido todo lo que conocemos de un conocimiento de los dos mariscotes y los pacíficos más de autoridad que yo, de un conocimiento que en algunas áreas crece a un ritmo del 13% anual. ¿No es así? Quiere decir que en cinco años tenemos todo cambiado. Entonces la gestión del conocimiento que ya algunas empresas lo han asumido y hasta tienen gerencias de gestión de conocimiento, algunas han cambiado, metamorfoseado sus áreas de recursos humanos para calificar a su gente, pero yo he visto universidades donde realmente la gestión del conocimiento es una cosa que es una usina de captación de lo que viene de afuera, del aprovechamiento, de la distribución interna, del enriquecimiento y del reenvío a la red mundial del conocimiento. Las he visto trabajar y realmente es conmovedor toda la sistematización interna que tienen, la obligatoriedad de los profesores para poder asumir, conocer y acercarse a esos conocimientos y no desdeñarlos como una cuestión obligatoria. En otro aspecto, que es la internacionalización, yo diría que no es cuestión de firmar convenios, como he visto firmar convenios. Se me sale de la boca decir un ejemplo muy negativo. Yo recuerdo que en una universidad del sur de España, la vicerectora de Relaciones Internacionales me dice un día que ¿qué pasa que los rectores de tu país especialmente vienen todos quienes hacen un convenio y demás? Y después me dijo que un rector, cenando, le había confesado de que con ese convenio él justificaba varios días de viáticos en España. Entonces dijo que le había propuesto al rector que de ahora en más no se firmaba ningún convenio más si no iban acompañado de un cronograma y de unos objetivos. Esto es muy triste decirlo. Tal vez, por favor, que no se sientan mal todos los rectores, a lo mejor es una excepción del que estoy hablando. Pero lo pongo como ejemplo porque no es cuestión de firmar convenios. Yo he encontrado muchos rectores que dicen, ah, yo con esa universidad tengo un convenio firmado. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? O sea, la internacionalización hoy es no esos convenios, no esos acuerdos, no el intercambio de becarios solamente o de profesores, sino el estar conectado en todas las áreas con los centros mayores del saber respecto a una cosa determinada. Yo recién les comentaba a la Universidad de Loja, una universidad particular que está en la precordillera ecuatoriana, que para llegar en avión cuesta muchísimo porque no hay vías de acceso terrestres. Me quedé encantado. Estuve tres días en la universidad. La recorrí toda. Menos la morgue, como digo siempre, recorrí todo. Vi las cosas, pero vi cómo todos los profesores están... Ah, no, yo estoy conectado con París porque en París, la Universidad de París tiene tal cosa, yo estoy con la de Copenhague porque la de Copenhague es la principal en este aspecto. Eso. Los veía permanentemente en cada cosa que manejaba. Perdido allá la precordillera ecuatoriana en el límite con Perú. Y el tercer tema es el tema de la relación social. La universidad, yo no creo que le vaya a costar poder vincularse con el medio productivo. Lo que tiene que es generar confianza en el medio productivo para que sí sea y no, perdón, termino con esto, y no estar en esos pequeños ideologismos que la traban y la condicionan. Recuerdo un decano que me dijo, con esto que nos donó Japón, yo vendo tecnología lechera. ¿Y por qué no lo dice, lo difunde? Y me dijo, no, porque los estudiantes no están de acuerdo con esto, no lo puedo decir. Punto. Conversamos este tema de la integración de la actividad productiva y la universidad en el próximo bloque. ¡Suscríbete!